Sireñita de los ríos, danza, danza con el viento. Sireñita de los ríos, danza, danza con el viento. Con tus flores y aromas, perfumando corazones. Con tus flores y aromas, perfumando corazones. Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espiritu. Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espiritu. Cantaremos, icaritos, sesoncita, ayahuasca. Danzaremos, muy juntitos. Sireñita de los ríos, danza, danza con el viento. Sireñita de los ríos, danza, danza con el viento. Con tus flores y aromas, perfumando corazones. Con tus flores y aromas, perfumando corazones. Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espiritu. Cura, cura, cuerpecito, limpia, limpia, espiritu. Cantaremos, icaritos, sesoncita, ayahuasca. Danzaremos, muy juntitos. Sireñita de los ríos, danza con el viento. Sireñita de los ríos, danza con el viento. Muy juntitos. Sireñita de los ríos, danza con el viento. Sireñita de los ríos.